Hola mis chicas bellas y hermosas, ¿cómo están? Las invito a estas chicas nuevas que están mirando este video Se suscriban a mi canal, chicas, le den deditos hacia arriba No deditos hacia abajo y no olviden activar la campanita, chicas, para cada momento Que Maripilli les baje un video, les notifique que aquí estoy yo con un tips nuevo para ustedes ¿Cómo están? Quiero pedir las disculpas por cada video que haga Les voy a estar comentando lo mismo, quiero pedir las disculpas a las chicas Que me andan preguntando por los videos de hace un año, que son alrededor de 20 videos Que sé que eran videos que ayudaban mucho a la chica Porque realmente eran contenidos muy buenos Entonces ya esos contenidos no están Pero voy a hacerle los mismos contenidos Pero pues ya, ahora Entonces quiero pedirle las disculpas realmente a las chicas por este sucedido Pero quiero que sepan que estoy aquí para ayudarlas Es algo que está en mi mente, algo que me ha pasado Pues obvio voy a poder hacerle los videos nuevamente Y no voy a tener ningún problema para explicarles Porque son cosas vividas, chicas Así que es bien tempranito, es bien temprano en la mañana Estoy tratando de hacer todos los videos que pueda Así que chicas, si me ven nuevamente con mi pijama Haciendo uno que otro video Es que estoy aprovechando y estoy haciendo varios videos Porque pues me voy, me regreso a México Entonces quiero dejar varios videos ya hechos Entonces este, por eso quise aprovechar Pues ando en mudanza Me ando mudando, ando acomodando todo Ando recogiendo todo en cajas Entonces Estoy bien, bien, bien Pero sumamente estresada Pienso que el tiempo No me da, chicas El tiempo no me da Y eso me tiene un poquito así como media Y miren como ando toda ojerada Bueno chicas Quiero hablarles de algo Que me han estado preguntando muchas chicas ¿Cuáles chicas? Las que están por operarse Del levantamiento de glúteos O las que ya se operaron hace poquito Se supone que este video lo hubiese bajado hace días Desde que estaba en México Porque había una chica que se va a hacer esta cirugía Y me preguntó Me preguntó Maripili ¿Por qué no nos hablas un poco más de esa cirugía? Es que no he podido hablar mucho de ella Porque cuando hago videos chicas YouTube me lo cancela Dice que Este Tiene contenido sexual Y qué sé yo Entonces me lo cancela Igual cuando pongo fotos De exactamente De la cicatriz Igual dicen que ando mostrando cosas Este Indebidas Y qué sé yo qué Entonces por eso no No he podido Este Hacerle Los videos realmente Como deben de ser Y ponerle fotos como deben de ser Así que Vamos a Lo que vinimos Bueno Hay chicas que me andan preguntando Maripili ¿Cómo es el cuidado del levantamiento de glúteos? Qué cuidado tú tienes Cuéntanos Porque nosotras también queremos cuidarnos Y también queremos hacernos esa cirugía Y pues queremos saber más o menos Cómo nos vamos a cuidar Chica Es una cirugía bien fuerte Literalmente bien fuerte Creo que en un video les había dicho Que esta cirugía de arriba Había sido la peor Que había tenido Pues no La peor es la última que me hice ahora Que se me ha hecho bien difícil Estoy aquí sentada con ustedes Pero adolorida No puedo comprimir mucho Este Mis pompas ahí Mis muslos Porque me duele Entonces se me ha hecho bien difícil Bien difícil Pues esta cirugía Pero esas chicas que se van a hacer Esta cirugía Me voy a parar para que vean Que se van a hacer esta cirugía Es un cuidado muy exagerado Que deben de tenerse chicas Es un cuidado exageradamente Yo estoy bien feliz Muchas chicas dicen Ah que me parezco a Choc Y que con ropa estoy bien Y sin ropa no Chicas La cicatría está bien delgadita Bien delgada Sumamente delgada De verdad que sí Miren ¿Dónde está? La de mi abdominoplastía Ni se nota Mírenla Mírenla aquí La línea bien delgada O sea No se nota literalmente Mi cirugía Miren la línea aquí Miren Miren Que delgadita Entonces Yo no me preocupo Por esa cicatriz A mí de verdad Me gustó los resultados Las pompas quedaron altas Estos resultados de aquí Me gustaron más Porque las pompas Ahora se miran muy bonitas Quedó en forma de un corazón Que es lo más que a mí me gusta De verdad chicas Yo estoy sumamente feliz Y contenta Con esta cirugía Porque se me formó La nalga No la tenía formada Y el doctor Me la formó Está bien levantadita Se me ve muy bonita Muy bonita Con 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 la ropa Se me ve Espectacular Con los vestidos Y yo ando muy contenta Chicas No deben No deben De colocarse Una faja Muy dura No deben Tienen que comprar La faja Que yo les había comentado Que la había comprado En Walmart Aquí en mi canal Está el video Que puse La faja adecuada Para luego De levantamiento De glúteos No se pueden comprimir Mi doctor Utilizó un short Que las chicas Me estaban preguntando Maripil y caca Que allá del short Voy a hacer otro video De ese short Para enseñarles Pero actualmente Lo que quiero es este video Para eso Para decirles Cómo se deben de cuidar Chicas No deben de dormir Boca arriba Tiene que ser Literalmente Boca abajo Por dos meses Si te pones del lado Tienes el riesgo A que te lastimes Este lado O este lado No puede haber Compresión No se pueden Apretar No se pueden Acostar encima De la herida Porque la herida Se puede romper Es una cicatriz Sumamente Muy fuerte Yo duré alrededor De 24 días Con mi drenaje Es mucho líquido Mucho líquido Lo que uno Este va Este eliminando Tienes que tomar Mucha agua Tomar jugos Antioxidantes Debes de comer Mucha fruta Este Para que puedas Ahí bajar La inflamación Saben que Yo les recomiendo El té De cola De caballo El té Árnica Es algo Que de verdad Deben de cuidarse No deben de Doblarse Por alrededor Un mes No se pueden Doblar Todavía Ya el mes Te va a Te va a Doler Cuando te Vayas A doblar Porque miren Como yo siento Que esto Como está Bien estirado El doctor Me estiró Esto bastante Miren Yo hago así Y aún Y aún aquí En esta área De aquí Me duele Porque el doctor Me lo hizo Bien Type Entonces Este Tienen que Ya al mes Ir poquito a poco Como que Haciendo Este tipo De ejercicio Para que Vayan Aflojando Esta área De aquí Porque de verdad Es muy Muy espantoso Muy espantoso Es una cirugía Muy dolorosa Pero realmente Esta cirugía Chicas Vale Literalmente Esta cirugía Vale la pena Hay muchas chicas Que me critican Pero pues Es una cirugía Que realmente Mejoró Mi contorno De tanta Liposupción Este Esa piel Se me quedó Muy flácida Yo me doblaba Me echaba así Acá Ya acá Y agarraba esa piel Y se miraba Muy Muy feo Yo creo que Ustedes A A A Esta chica Este Colombiana Que pues Es youtuber También Es bien Política Es bien Así Bien No sé Cómo explicarle De Jeannie Este Ella pues Se hizo también Esta cirugía No la criticaron Ella se ha hecho Demasiado mucha cirugía Se puso implante Ella ha hecho La Jeannie Carderón Este Algo así Que se llama Si Si me equivoqué Aquí con Rijanme Y ella se hizo Esta cirugía Igual Porque de tanta Lipo Se colocó Mucha lipotransferencia Se le cayó Los glúteos Luego se puso implantes Se le miraban Horribles Y ella pues Se operó Y le quedó Muy bonito Entonces Ella estaba también Muy feliz Muy contenta Y pues No le importa Su cicatriz Porque realmente Chicas No me importa Que me parezca Chucky Porque yo No voy a lucir Desnuda Yo no voy a andar En la calle Desnuda Yo no voy a andar En mi trabajo Desnuda A mí Lo que me interesa Es verme bien Con la ropa Mi pareja Sabe que yo tengo Todas estas cicatrices Entonces Me ha estado ayudando Pues en mi recuperación Y pues él sabe Que tengo eso Entonces A mí eso No me preocupa Para nada Literalmente No me preocupa Para nada Así que Que me vale Lo que digan Si parezco a Chucky No parezco O sea Yo literalmente Voy a andar con ropa No voy a andar Desnuda Porque no soy Este Una chica Que baila En el tubo No Ni les voy a contar Sabe que no De mi cuerpo Yo no voy a generar dinero Así que No me importa A mí lo que me importa Es ver mi imagen bien Porque saben Que soy una figura pública Saben que soy locutora Conductora Entonces Debo de verme bien Porque es la realidad Así que A mí no me importa La cicatriz Así que Chicas Que a ustedes Tampoco le importe Después que ustedes Se sientan felices Se sientan contentas Lo demás No importa Literalmente Chicas No importa Así que Esta recuperación Es muy difícil Necesitan Alguien Que la ayuden Es lo primordial Necesitan Alguien Que las ayude Porque Les dije No se pueden doblar Este No se pueden bajar Así Este Para levantarse De la cama Es incómodo No se pueden Poner la ropa Sola No pueden Literalmente No pueden Actualmente Todavía A veces Yo necesito Que me ayuden Porque No me puedo Doblar Bien Porque Siento Que se me va Estirar La piel Que se me va A romper Pero es Un procedimiento Apenas Lo que tengo Son seis Meses Entonces Todavía a mí Me falta Camino Para la recuperación Así que Tengo que ir Cuidándome De esa cicatriz Y de la nueva Así que Chicas Les digo Que es una cirugía Muy dolorosa Pero vale La pena Así que Se tienen Que lavar Con agua Y jabón Ya saben Que se tienen Que secar El tape Bueno No sé Si el doctor Ustedes Le ponen Tape Pero tienen Que secarse El tape Con el Blower En modo Frío También Yo les Recomiendo Que se compren Que se compren Esta nueva Yo he estado Utilizando Esta En México Y estuve Utilizando La Flanax Y también Estuve Utilizando Esta Y la Manteca de Ubre Yo tuve Alternándola Alternándola Porque son Son cremas Que allá No conseguí La manteca Porque se me Acabó Entonces Compré Esta En México Me funcionó Pero También Quise Probar Esta La Flanax También la quise Probar Entonces Yo probé Muchos productos Que son Antiinflamatorio Y para el dolor Muscular Pero Les voy a estar Platicando De esta De esta Es la crema Que yo estuve Utilizando Ahora En mi nueva cirugía Y me gustó Me funcionó Entonces Estén pendientes También ese video Que les voy a estar Hablando De esa crema Que es muy buena Para que se la pongan Después de su cirugía Entonces Chicas Saben que se tienen Que limpiar el área Luego que se les caiga El tape Tienen que lavárselo Con agua Y jabón Antibacterial Compren El gel De jabón Antibacterial Protex Lávense Con ese Sequen bien La herida Pónganse En el tape Como les dije Pónganse En el tape 3M Micropore Así lo conseguí Yo en México Igual Así Lo conseguí En México Este lo utilizaba Para esa herida De arriba Porque saben Que me operé Esa área Con los senos Entonces Esta delgada La utilizaba En los senos Y esta la utilizaba En la parte de arriba Y luego pues Me la cambié A la A la de silicona Que es la que He estado utilizando Aún Ya me queda un pedacito Nomás me da Para un solo lado Tengo que irla a comprar Y ya saben Que esta la pueden quitar Y poner Así que no van a tener Ningún problema Es muy buena Y así que saben Que se las recomiendo Así que chicas Cuídense Mucho esa cicatriz Saben que es muy dolorosa Les va a doler bastante Pero vale la pena La faja Recuérdense No se pueden poner Ninguna faja Que tenga borde En esa área Porque le pueden lastimar Ya saben Que yo estaba utilizando La faja Que compré En Walmart Que tengo un video Y también La faja Invisible Que la estoy utilizando Actualmente Porque también Me lastima En la parte De abajo Que es la M y D Invisible Esa es la faja Que estoy utilizando En mi recuperación No he utilizado Ninguna otra Sino la de Walmart Que compré Y la faja Invisible Así la pueden buscar En Ebay Faja Invisible M y D O pueden entrar A la página www.mid.com Y la pueden obtener También preciosas Así que Las quiero Las amo Cuídense muchísimo Esa cicatriz Para que les quede Así como la mía Así que acuerdense Que son muchas técnicas Que utilizan Los doctores Díganle al doctor Que le costure Por dentro Y en Afuera Pero superficial Para que entonces La cicatriz No le quede ancha Yo estoy sumamente Feliz Con los resultados De mi cicatriz Así que amo Mi cicatriz Está sumamente finita Y pues Ya ella va Aclarando poco a poco Y no olviden Pasarse la vitamina E Con el aceite De coco Mezclarlo Y colocarse En la cicatriz Para que vaya mejorando Así que las amo Las quiero Y no olviden Suscribirse a mi canal Esas chicas nuevas Y activar la campanita Para cada vez que Yo les hago un video Me puedan ver Así que Las amo